sean todos bienvenidos al mejor blog la voz de guancho el punto de partida fue la ciudad de lima lima es la capital del perú fue fundada el 18 de enero de 1535 su población actual es de 9 billones 674 mil 755 habitantes tiene una superficie de 2672,28 kilómetros cuadrados su altitud media es de 169 metros sobre el nivel del mar y su clima o temperatura oscila entre 14 y 29 grados centígrados la manera que preferí para realizar este viaje fue la siguiente el día 2 de agosto del 2022 a las 12 del mediodía tomé un vuelo desde el aeropuerto internacional jorge chávez de lima hasta el aeropuerto internacional padre aldamis puerto maldonado vuelo que reservé con anticipación a través de la página web de la aerolínea latam la cual me ofreció una excelente oferta este vuelo solo ida tuvo una duración de una hora 30 minutos el cual incluye dos maletas de 23 kilogramos dos bolsos de mano uno de ocho y otros de 16 kilogramos asiento en primera clase un refrigerio todo esto por tan solo 105 dólares de esta manera hemos llegado al final del mejor blog la voz de guancho gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube el show de guancho y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción también nos puedes seguir a través de facebook instagram tick tock patreon spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de el show de guancho nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio adiós